Amigos de Viajando Hidalgo, acompáñenme a disfrutar de este maravilloso estado. Pachuca, la bella y rosa de mi tierra es capital, de la que vivo orgulloso por su rico mineral. La mujer es Tulancingo, lo mismo que Simapán, hay unas coloraditas que hasta calenturadan. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear, saca Willy carne seca y me mole del lugar.